Bueno gente, estamos aquí otra vez en Play Look How para continuar con este display de Fallout 3, configuración, mostrar, audio, se escucha muy bajo, se escucha muy bajo, quiero ponerle un poquito más de sonido, efectos, no tanto, más que todas las voces, los pasos tal vez, música y eso. Vale, la música vamos a darle un poquito, presión, audio, música, radio de galaxia no se escucha creo, no se escucha, no, nada se escucha, vale. Bueno, tenemos que ir a buscar la madre de las Pungas, la madre de las Pungas. Y va a ser un punto largo trayecto, deja que se ve la fortuna. Vamos a ir probando cosas de acá, cosas que te encercas. Y se ve una Punga por ahí y la agarro. Accedente de camión. Bueno, batería de fisión no nos va a faltar. Luce del faro, esto nos hará falta. ¿Cuánto pesa? Pese 5. Este, la voy a dejar ahí. Porque vamos a tener que venir luego para buscarla. Y esto como es una locación, pues... Bueno, ahora falta venir para acá. La puta cabeza de muñeca esta. Puta, pero salta, salta, salta. A ver, tenemos que ir para allá. La hamburguesa de hombre pinza ahí. A ver. Eh... Ah, esta es la mierda esta de... ¿En qué momento? Vamos a ver si lo podemos descubrir. Está ahí. Y luego venimos. La cosa es que espero que no me... Vale. Es radiación. Creo que esta realidad la va a hacer. Son como las 3 de la mañana. Y... Me terminé el let's play de Bioshock. Eh... Infinite hoy. Y... Pues estoy un poquito... Un poquito en las últimas. Pero quiero grabar. Quiero grabar. Tengo ganas de grabar. Quiero grabar. Quiero grabar. Quiero seguir con esto. La cosa es que... Lo que más me ladilla es que... Me arden los ojos. O sea... Están resecos. No es que me arden, sino que... Bueno... Lo normal, viste. Yo creo que no hace falta... Eh... Explicar lo que es resecar los ojos. Puta, pero hay... Bueno... Esto no es Fallu 4, viste. La radiación me lo paso por los huevos. No importa. Hay algo. Si, esto es Fallu... Esto no es Fallu 4, así que... Radiación, everywhere. No importa. La puta que le par... Pensé que eran animales. Puta madre. Si, esto debemos hacer mierda. Tu debes hacer mierda. Si, esto debemos hacer mierda. ¿Cómo que son dos? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿No se murió uno? Ahora aparecieron dos nuevos, eh Oh, me caen mal esos tipos Oh, me caen mal esos tipos Puta madre, pero es que no le hago nada y esto... Cagate, coño Pesado que son Ahí me hacen lo que ustedes quieran y no le hago una mierda Es que te caguen ¡Sos un pesado! Dios la madre con ustedes psicotéuticos Puto didama, ¿están tan serio? Esto... bueno Tengo que llevar una levadura Pisa a 4 en serio No estoy en agua mijo Tengo más grandes explosivos Voy a poner esto Ponga Ponga Vale, estamos ¿Dónde? ¿Será que? ¿Qué hay de lo que vemos al lado? La puta madre La puta madre Follonero, venga, a la puta A la puta que te parió Muérete, coño Toma Ponga Me siquiera kylú buscá problema con eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas pongas agarré? ¡21! Vale Me como unas 18 Una fuente de energía Otra generador de energía Me está saliendo de lágrimas Una felicidad precisamente Joder Están en un lugar tan cerrado con este tipo No me tocó, eh Ay, este Dios mío, es que ¿Qué es tan adicto? No sé, hay una cosa del Fallu 3 Que el Fallu 4 no tiene Es extraño O sea, no hay tanta innovación Pero es que, no sé El Fallu 4 No tiene la misma gracia que el Fallu 3 Voy a llevar toda la cantidad de De mierda que pueda Enseñarme el espacio Vale Para curarme, básicamente No sé qué tiene Pero Me gusta más Fallu 3 Que el Fallu 4 Hasta ahora Eh, what up Otra caja La contraseña La contraseña es Ranúnculo Puta madre Que era un cuchillo La contraseña La contraseña La contraseña Eh, no Resiste la tentación ¿Cuánto le falta para subir un nivel? Eh, poco Técnicamente Ya vas para allá Y el otro estaba Ok Resiste la tentación Amigo mío Ah, la pala Con la pala podemos hacer esto Eh, Fallu 2 Eh Si tú haces mucho esto Te bloquea un perk Un perk Más que todo de De karma Que es algo de así de De que la gente te mira mal Porque te lo andas saqueando tumbas What the fuck Espérate un momento Ah, es algo de así de Vemos unas antorchas ahí Tribales Al agua Vemos una cosa aquí Tóra Entraga la ciénaga sagrada La ciénaga sagrada Hostia con la ciénaga sagrada Ya van a ver por qué Ya van a ver por qué Esta parte me voy a quitar el casco Vamos a ver por qué Y esto Y S Bou Se hace toda la boca Dale un crítico, más te vale Puta madre Eh, ence tú, que fallar esa La última bala, viste Voy a que me reparen la escopeta La próxima vez Que había un comerciante Me cae la puta que te parís Me cojo tú, tú arrojas esas mierdas Ah, bueno, sí Hombre, pinza Puta, ¿en serio esto hace el daño que dice que hace? De cerca, sí Me cae la puta No, no, no Gracias. Lo hice mierda. ¿También? Vale. Ok, no me quejo. No sé para que el rejito si nunca tiene nada. Esta muñeca. ¿Soy yo o el brillo está un poquito bajo? Brillo. Está bien, eh. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? No está muy conversador hoy, ¿no? No. Oh, puta. No le hagas a Temi. Joder, se me está quillando también allá. Puta, estoy muy al borde. Siempre. ¿Por qué? Tengo... Tengo... Moris... Eh... ¿Dónde? Mierda. O sea, cuero. Resistencia de radic... Eh... Resistencia de radic... Eh... Resistencia de radic... Eh... Resistencia de radic... Resistencia... B. Está buena la resistencia, pero... Que no hay nada, ¿no? No. Joder, pero no le hago nada, este. ¿Dónde está tu? No, no le doy. No, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. No, yo ya lo tengo. No, yo ya lo tengo. No, no, no. Si, tampoco. Eso no. No, yo. Oh, puta. ¿Cómo le to huele, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Pero! ¡Cómo me cago! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡¿Qué?! ¿Qué coño? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te extrañas que todo aquello de lo que te acercas acaba yéndose Me encanta esta parte Le des con el arma que le des vas a volar a la mierda Tiene un punto de vida creo yo Por eso es que agarra esta arma y no agarra otra ¿Qué? Ok, ya me fumé uno de los buenos Me fumé uno de los buenos Hola La cosa no tiene buena pinta Créeme Si, no tiene buena pinta No tiene buena pinta What the fuck ¿Qué es eso? ¿Eso es DC? El monumento a Lincoln A Washington, perdón Esta parte Mamá Es que es unos hijos de puta Mamá Carisma Y lo agarré, viste Y se puso Ya se murió Si mi hijo tuviera la misma pinta Yo también lo abandonaría Hijos de puta Aunque me encanta Esto que le da tanto Falsa esperanza al protagonista Con un colono muerto Mata Bueno, ya saben que el Valtueler El Valtueler de El Valtueler Normal El hombre Este Tiene algo con la mata O sea Él siempre desea mata O sea La han recalcado muchísimo En varias partes del juego Elder Lions Oiga Suerte Lo que se dice suerte No es que tengas Tú analízalo Sin madre Viviendo en el yermo Tras una catástrofe nuclear Y sin amigos Menudo panorama Felicidades muchacho Conseguirás salir adelante Y todo empezará a ir sobre ruedas Confía en mí No, no, no No quieres levantarte todavía Solo conseguirías hacerte daño Bueno Aparecimos acá ¿Eh? Suena hijo de puta Este polígono me tiro De mierda 8 mosca de mierda Bueno, salimos de acá Salimos vivos de eso Lo malo es que tuvo un cierre muy abrupto Eso es lo malo Todo iba bien Hasta que tuvo un cierre Muy abrupto La madre Punga En verdad Te ha obsequiado Con su sabiduría Durante un tiempo Creímos que tu mente Se había alejado De tu cuerpo Y habías abandonado Nuestro mundo Pero has vuelto Aunque tu cuerpo Quede marcado Por las cicatrices del ritual Tu alma saldrá fortalecer Considérate bienvenido A nuestra catedral Extra poder de Punga Ahora cada vez que comas Punga Sus aspectos mejoraran Nuestro hermano Nuestro hermano más iluminado Recibió una señal Del destino Y dictaminó Que había Ojalá en Vale Medicina 90 Es que 90 Conversación Treken Explosivos Gansúa Ya tengo Paciencia Cuerpo Ciencia Perdón Pequeña Medicina Intensivo O Algo por acá Nervio acero Vuestro nervio acero Recuperarás Tus puntos de acción Mucho más rápido De lo normal Has descubierto Por ti mismo Cómo construir Más armas personalizadas Con nuestra Belicista Todas las armas personalizadas Estarán a tu disposición Sea del tipo que sea Pero eso sí Sin diagramas esquemáticos Ya Has descubierto Por ti mismo Todas las armas personalizadas Estarán a tu disposición Sea del tipo que sea Pero eso sí Sin diagramas esquemáticos O sea Que Se me Desbloquearán Todas las Las mierdas estas Y no necesitaré Diagramas esquemáticos No No sé Este ¿Qué más? Hayprate 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 Voy a darle a este Diagramas esquemáticos Mira la chapa de pistola Sí, me da todos los diagramas esquemáticos ¡Mierda! Se me ha olvidado esto Mira nuestra mega raja que tenemos en la cabeza Y la otra nos pelos Pero que guay Bueno, la mayoría la teníamos ya La cosa es que hay algunas que nosotros no teníamos Pistola de lardos versión ¡Ah no! ¡Versión 3! Está mejorado encima Ante sanguinario no teníamos Nunca el core La nuclear ganada tampoco Lanzarrocas tampoco Pinche bonos si teníamos Reflectados no Así que no sé Sí, vamos a darle Vamos a dejarnos eso ahí El poder de punga hace que Las pungas ahora hagan... ¿Ve? No sé Vamos a entrar acá Igualmente Igualmente Igualmente, hermano No hace el favor de esperar hasta que haya terminado con mi meditación Meditación, en serio Hostia, ¿y tú? Eh Parece que tenemos un miembro nuevo en la tribu Y aún es capaz de articular frases enteras Qué suerte Eh, ¿tú qué sabes? Podría tener hasta 10 tipos de locura Ni siquiera me conoces No puede... Podría parecer normal Y luego apuñalarte el cuello Cuando menos te lo esperases ¿Y entonces qué? Sabelo todo Pues si quieres intentarlo Así que estoy lo suficientemente cuerda El resto no tuvieron ¿Seguro que te encuentras bien? Tal vez debería mirar si tienes una cicatriz en la cabeza Todos los que hemos pasado por esa ciénaga la tenemos Ya sabes, la última parte del ritual Nada más desmayarte Un tío te reanima Te ha... Básicamente lo que hace es cortarte un trozo de cerebro En fin, parece que tú por lo menos estás en tus cabales Ya va, ya va, ya va Trozo de cerebro Mira, no es que no quiere ir a casa ni nada por el estilo A ver, yo quiero a mi madre Lo que pasa es que vine aquí para hacer fortuna Para superarme Si ves otra vez a mi madre Dile que volveré a... Pues la verdad es que has tenido suerte Probablemente no te quedarán secuelas La cicatriz se te irá curando Por supuesto, nunca recuperarás el trocillo de cerebro que has perdido Pero por lo que vea tampoco te hacía tan... A ver, no te muevas Veré lo que puedo hacer Cicatriz te he quitado Y esto es que hay de la nada Todo esto me resulta algo confuso Pero tengo una corazonada Voy a fisgonear un poco por ahí A ver qué averiguo Nos veremos dentro de uno o dos días en el barco del río Puede que tenga cosas interesantes que contarte ¿Qué mandas de otro río? Supongo que te referirás a Jackson Él es quien predica y nos ilumina con su palabra Ya hace tiempo que quiero hablar con él sobre este lugar Pero siempre está... No sé, estará en la cueva esa en la que medita Dice que no estamos lo bastante iluminados como para... Te lo juro, estas cosas me joden muchísimo Creí que al unirme lo fliparía Ya sabes, drogas, magia... Ese rollo Supongo que por eso seguí a Jackson hasta esa dichosa... Solo llevo aquí una semana o por ahí Pero me da igual dejar tirados a esta panda de capullos Ya he robado todas las pungas Oye, si quieres saber dónde se esconde Jackson Creo que puedo ayudarte Tiene la cueva bajo la catedral Pero es difícil verla Usa esta llave para acceder desde el barco encallado al fondo de los... ¿Qué pretendes, buitrearme? ¿Cómo se te ocurra tocarme? ¡Me lío, puñal... Pues, no sé, no hay mucho que contar Me escapé de casa con la idea de ver mundo y hacerme rica Y vamos, sigo en ello No sé, no hay mucho que contar Me escapé de casa con la idea... Sí, basta ya de palique Pongámonos en mar... ¡Joder! Esto va a estar pesado, eh Si, ahora nos pusieron otra vez el pelo Ajá No sé que estoy lleno, pero quiero agarrar... 10 Y esta me la acomodo Eh, en serio, si que yo no... Eh, listo Tengo que... No sé, tengo que hacer el inventario, eh Puta, me sacan las mierdas No, sí Eh... Vámonos acá Vamos a llegar a esa mierda y... Y lo dejo ahí Te cagas La misión Calvert Calvert, tío, no te lo vas a creer Me estuve pasando por ahí Por el yermo Y tuve que... Que oler una especie de punga gigantesca Y luego... Hola, freki Y luego tú sabes Ahí y todo Y la hierba Y yo me pongo el casco ¡Eh! Hijo de... Te cagas ¿Por qué me ya no tengo esto? ¿Te has infiltrado ya en esa tribu? Bueno ¿Y a qué esperas? ¿Es que no vas a ir a por él y acribillarlo preguntas? Es que necesitas que papá te lo explique todo Céntrate en lo que te he dicho Encuéntralo y... Vuelvo a lo mí... Bueno, vámonos Sí, fue un poquito estupido, ¿no? Irle a informarle al tipo ¡Ay! El cementerio ¡Ay! El cementerio ¡Ay! No, el cementerio ¡No!